Clínica Lumenis, especialistas en medicina estética láser, expertos en láser, staff y equipamiento médico especializado profesional de nivel internacional. Entre los tratamientos que ofrecemos se encuentran láser para hongos, láser frío de reducción de medidas, rejuvenecimiento láser CO2 y Airbium, cicatrices, láser secuelas de acné y acné activo, depilación láser, trío de ojeras, rellenos faciales, eliminación de lunares con láser, líneas de expresión, levantamiento de glúteos, cómodas instalaciones, valet parking y seguridad permanente. Clínica Lumenis, especialistas en medicina estética láser, expertos en láser.